El avión siniestrado de Lapa era un Boeing 737-200, con más de 41.800 ciclos de despegue aterrizaje desde que comenzó a volar en 1970. Lapa efectuaba vuelos de cabotaje con este avión. Hoy se podría considerar a la empresa como low cost. El 737-200 sería el equivalente al 737-800, uno de los aviones más usados para este tipo de vuelos. El avión de Lapa medía 30,53 metros de largo, 11,23 metros de alto y 28,35 metros de envergadura. La sentencia de la causa dictaminó que la tripulación del vuelo 3142 olvidó extender los flaps para iniciar el despegue y desestimó la alarma sonora sobre la falta de configuración para esa maniobra. La extensión de los flaps es imprescindible para que el avión despegue. Antes de despegar, el comandante y el copiloto omiten la prohibición de fumar en la cabina, realizan los procedimientos previos al despegue con interrupciones, repiten ítems de memoria, algunos sin corresponder con el equipamiento de la aeronave y se olvidan del control y lectura del before take off. Justo allí se encuentra el control de flaps para el despegue. A las 20.53 del 31 de agosto de 1999, el vuelo 3142 se disponía a despegar en la pista de 2.100 metros de extensión en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. Esta es la reconstrucción de los últimos 62 segundos antes del impacto, junto con los sonidos registrados en la cabina por la caja negra entre el comandante, el copiloto y la torre de control. Despegamos uno, dos. Despegamos. Correcto, Adrián, que te piso. No, 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 eh. 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 10 12 12 12 13 14 14 ¡Pretel! 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 Luego de que el avión impactó la antena de ILS, la reje perimetral, una parada de ómnibus, dos automóviles, una casilla reductora de gas y dos excavadoras, se detuvo en el terraplén de una cancha de golf. Comienza un incendio debido a que el avión arrastra un auto debajo del fuselaje y las chispas entran en contacto con el combustible que se derrama de las alas partidas. Varias personas logran escapar por la puerta trasera izquierda y algunos por una abertura del fuselaje en la parte delantera derecha. Murieron 65 personas y sobrevivieron 34. Gracias por ver el video.